Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? Estaba hace rato en mi página de Facebook porque me metí a ver qué videos había subido, por si acaso no sabían, pero aquí en Facebook también subo videos. Usualmente son los mismos videos que subo a mi canal principal, solamente que aquí los hacemos un poquito más cortos y mire que un video estaba mal, pero por alguna razón me metí a esta barra de comunidad y me dio mucha intriga porque hay bastantes cosas. La gente sí publica en esta barra y yo no sabía. ¿Qué coincidencia? ¿Qué coincidencia dice Emilio García? ¿Cuál es la coincidencia? Ah, ok, ya entendí. Abajo está mi video del Rewind, mi reacción al Rewind y arriba está el anuncio del Rewind. De que míralo, güey, porfa. Antes de que mires el del Dead, mira el mío. Este video, a ver. No, güey, perra, güey. Una de mis fobias más grandes es que pase esto, cabrón. ¡Hijo de puta! ¡No mames! ¡No mames! ¡A la verga! ¡Es el niño con más suerte del mundo, cabrón! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! No, pues se le tenía que acabar la suerte algún día, ¿no? Se le tenía que... Güey, se salvó dos veces. Se salvó... O sea, ya. O sea, Dios dijo, ok, una. Ok, dos, hijo. Ya chinga tu madre. Mira, qué niñas tan groseras. Qué niñas tan groseras. Bueno, no es cierto, no todas, ¿eh? La del medio no está sacando el dedo. Solamente son ellas. Esta no, esta está sacando los mocos. A ver, quiero ver este. Antes de continuar este video, Juan, solamente recordarles que esta noche estaré en vivo y en directo por Twitch. Ya sea, como todas las noches estoy en vivo por mi canal de Twitch. Abajo en la descripción tienes el link en la descripción. Pero hoy, hoy es especial porque comenzaremos a eso de las 4 de la tarde. Posiblemente este video se sube después, pero empezaremos desde las 4 de la tarde jugando un torneito de Free Fire al que me invitaron. No juego Free Fire, pero me invitaron. Dije que sí, así que a ver qué tal nos va. Después de eso estaremos viendo los premios a los mejores juegos del año. Estará muy cool. Esos son los Game Awards a las 7 de la noche. Y después de eso estaremos jugando con amigos. Así que espero que se pasen. Twitch.tv barra el ded. Abajo en la descripción les dejo el link. Pero sigan disfrutando del video. Adiós. Ah, la verga. Está bueno. Me da mucha risa a esos. No sé por qué me da mucha risa a esos. Arrestelos. Que no se mire, que no se mire. Ah, me pita. Ah, la verga. Le agarró bien el pito. Se me encanta la carita del niño lo mejor. ¿Es una hermosa pija? ¿No lo crees? Sí. ¿Esa es la cabeza? Oh, sí. ¿Y esas son las bolas? Sí. Se ve muy rica, ¿no, Bob Esponja? Un momento. Ya sé lo que trates de hacer, calamardo. No voy a chuparte la pija. ¿What the fuck? Eran para tu lechuga cuyo pendejo. Ahora tragueremos riata los dos. A la ver. Pobrecito de la cara, güey. Andy. Se me da mucha risa. Lo amo, güey. Te juro que solo quiero ver Star Wars solo por Baby Yoda. Oye. Oye, culiao. Te estoy chupando el poto a ti mismo. Bizarro, culiao. Qué chucha. Está muy pendejo. No sé por qué me reí. ¿Sigues acostado? Mamá, te recuerdo que soy inválido porque te drogabas en el embarazo. Uy, perdón. No recobres. Ay, qué mal pedo, güey. Ah, güey. ¿Era este cabrón? Ey, el juego de Battle Breakers que recomendó el Dead está bueno. Descarguen el juego y no olviden usar el código. Por cierto, amigos. Este video está patrocinado por Battle Breakers. Después de jugar el tutorial les va a dar la oportunidad de poner un código de creador. Pongan el mío, Dead Revit. Jueganlo y disfrútenlo. Hola, gordis. Ah, qué bonito mensaje. Mira, soporta este güey a huevo. Poniendo el código Dead Revit a huevo, a huevo, a huevo. What the fuck? Las miniaturas. Mamá, cuando las miniaturas quedan así de bien. Por ejemplo, eso está bien. Es lo mejor de la vida. ¿Este qué es de acá arriba? El de... ¡Ah, la virga! What the fuck? ¿Cómo hizo eso? ¿Qué pedo? Eso está re loco. No. ¡Bachen este pedo! Nadie, tú como pendejo en Minecraft. ¿Y sí? ¿Así funciona? Ah, la verga, ha sido un putazo. Cuando se te olvida bajarte los pantalones antes de cagar. ¿O no? ¿O está llorando? ¿Eh? ¿Sabías que los monstruos de Monster Inc son gays porque salen del closet? ¡No mames! ¡Güey! ¿Qué pedo? El florero se inventó en 1351. Personas en 1350. ¡Qué puto asco! Yo cambiando la canción porque está muy aburrida. La quinceañera que estaba bailando el vals. ¡A la verga! Estoy harta de tu posición con Dragon Ball. Hasta nuestro hijo se ve afectado. No metas a Goku Sánchez en esto. ¿Sí notaron esto? Chat solo para suscriptores. Güey, él le dijo que hará regalar una suscriptora de que comentar. Pero ¿cómo se comenta si eso es solo para sus? ¡Ah! Pinches moderadores mamones. Perdóname, compa. Ahí luego te... Dame tu usuario. Dame tu pinche usuario con José Guerra Castaño. Dame tu pinche usuario, cabrón. Ahorita lo voy a regalar. Hola, Dead. Hola, Naomi. Carlos, por mal, dice. Momeros del Dead. Momeros del... ¿Por qué pone momeros del Dead? ¿Qué significa eso? ¿Cómo putas te envío un mensaje privado? Se enojó, güey. Ya me metí los dedos y no vomité de seguro. Es por la boca. ¡A la verga! ¡A la verga, güey! Estoy amando el shitposting hasta el momento. Lo estoy amando. Pocoyo, pelón. Pocoyo, ¿cómo es? Yo no sé cómo es. Pero se ve chistoso. A ver. ¡Ay, ya vi! No tiene su gorrito. Chinga tu madre, Natalia Quintana. Hola, gente de YouTube. Hoy criticaremos a las pijas como Natalia Quintana. Natalia Quintana es una tía que come mierda de burro cincelada. Yo soy el fan número uno de Vegetta 777. Soy el fan número uno. Me encanta el Vegettea. Si decís que Vegetta es una caca, os mataré. Lo que es una caca es Natalia Quintana porque es una pija. Bueno, eso es todo, gente de YouTube. Adiós. Adiós, amigo. Adiós. Ya dejen de poner el Directed by Ruby White. Innecesario, pero sí se mamó. Ándele por pendejo, ándele por pendejo. Ok. Ya vemos unas pocas cosillas ahí de Facebook. Espero que les hayan gustado. No sé si eso se va a convertir en un video porque no sé si va a llegar a 10 minutos. Pero sí llega, pues no se les olvide revisar más la pestaña de comunidad de Facebook. Así que nada, espero que les haya gustado si es que esto se convierte en un video, ¿vale? ¡Adiós! Y pues bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustó, no se les olvide dejar solo de compartir y suscribirse para más contenido así. Pero aparte de eso, solamente recordarles que esta noche estaré en vivo en directo por Twitch. No se les olvide pasarse. Estaremos viendo los premios a los mejores juegos. Jugando un poquito de Free Fire, un poquito con amigos. Pásense, twitch.tv barra el de. Bye, bye.